...dónde está el fuego, el humo del cariño nace en los dedos. Son los picos que vuelan cuando alguien me duele, y zumbándole oblida la que despierte. Si yo lograra de verdad para siempre, dormiré al mar, dormiré al mar. Y él hace el día de la noche, hablando del bendición de aquella mujer. ... ...